Porque México es nuestra pasión. Demuestra tu amor a la camiseta y compra la medalla conmemorativa de la selección de venta exclusiva en Hermanos Vázquez. Y haz las mejores jugadas, comprando en toda la tienda a 18 meses sin intereses o con el 25% de descuento. Hermanos Vázquez, la cadena departamental oficial de la selección nacional.